La serie final, importantísimo, podrá angular, ayudando a la causa roja. No, tú sabes, hoy jugamos un gran juego, ya que, tú sabes, empezamos ganando y el Diceo, tú sabes, tiene un buen equipo, ellos vienen de atrás, pero, gracias a Dios, logramos la victoria. Nada del partido para ti. Sí, tú sabes, es un partido bueno, porque, tú sabes, ya que estuve con esta, el morrón, y también creo que uno va bien a la defensa, creo que es un punto importante. Sobre todo, que aprovecharon a los Irones y a los Tigres en esa primera entrada, pudimos localizar en esta carrera. Sí, no, tú sabes, gracias a Dios pudimos aprovechar y, y nada, tú sabes, mañana es otro día y a seguir jugando como jugamos. Carlos, te vimos más ofensivo hoy en el contículo, menos, más ofensivo. No, tú sabes, creo que hoy fue un punto clave para mí, que tuve un poquito más agresivo de los juegos anteriores, yo sé que ellos me están tirando incómodo, pero, tú sabes, yo voy a hacer todo lo posible para hacer la juta. Carlos, primera victoria del equipo con el mismo ánimo para este viernes. No, no, siempre, siempre nosotros estamos con los morados arriba. Ayer perdimos y hoy vi ahí a los muchachos que, tú sabes, que fueron a dejar, como decimos, el pellejo.